Amigos de Planeta Vino Tinto, en estos momentos nos encontramos desde el Coliseo Mayor, donde se está realizando el Mundial Artístico de Patinaje Ibagué 2023. Y en estos momentos me encuentro con una gran leyenda de la Selección Colombia de Patinaje Artístico, que fue de la Selección Colombia de Patinaje Artístico, estoy hablando de Viviana Sorio. Viviana, muy buenas noches, bienvenida a la ciudad de Ibagué, por supuesto, a este gran coliseo. ¿Qué opinión tienes de este gran Mundial de Patinaje? La verdad, muy contenta de estar acá, sorprendida, es la primera vez que venía a Ibagué y me encuentro una ciudad completamente emocionada con este Mundial. Ayer tuvimos el apoyo de todo el público y sé que eso sube mucho en la emoción de nuestros deportistas. Bueno, Viviana, cuéntale a todos los seguidores de Planeta Vino Tinto, todos los espectadores, bueno, tu experiencia en los Mundiales, campeonatos, dónde estuviste y los logros que obtuviste con la Selección Colombia de Patinaje Artístico. Fui patinadora artística por más de 22 años, tuve la oportunidad de estar en 10 Mundiales de Patinaje Artístico, en los cuales 4 obtuve medallas a nivel mundial en la modalidad de danza individual representando a Colombia. Tuve diferentes títulos a lo largo de mi carrera como campeona centroamericana, suramericana, panamericana, en diferentes ocasiones y fui entrenadora también. Ahora soy un poco alejada del patinaje, vine de espectadora completamente y disfrutándome de esta nueva etapa de vida. Bueno, cuéntanos una anécdota, una experiencia que hayas tenido a lo largo de tu carrera en un Mundial, en un campeonato importante, bueno, ya sea positiva o negativa. Positiva, que me recuerda mucho cuando se realizó el pasado mundial aquí en Colombia, en el 2015 en Cali, donde era local, la verdad fue una emoción muy grande poder patinarle a mi gente, a mi país, a mi ciudad, a mi familia, tener la compañía de todas las personas que me han apoyado siempre en un excelente mundial, como los que organiza siempre la Federación de Patinaje y realmente por eso les digo que soy consciente de lo importante que es traer este tipo de eventos a nuestro país. Es un regalo para uno como deportista poder patinarle a su gente. Bueno, y ya para, hablando del Mundial Artístico, acá en Ibagué, ¿cómo has visto la organización? El segundo día, ya, ¿cómo ves a la Selección Colombia en las diferentes modalidades? Bien, el nivel ha subido muchísimo, estamos a la expectativa de poder finalizar con medallas en la modalidad de danza, tenemos opciones muy latentes y muy posibles, pero pues bueno, esto es un deporte y hasta que no se termina la competencia, no se termina y no podemos saber nada, pero pues sí tengo la fe intacta de que nos van a regalar medallas el día de mañana. Ya hablando de Ibagué, ¿cómo has visto la ciudad, la organización del campeonato, la logística, en esos temas, ¿cómo has visto que se ha movido la ciudad de Ibagué? Muy buena la organización, queremos invitarlos a todos para que vengan, porque es importante que podamos llenar este coliseo con todas las personas de Ibagué, para que sigan trayendo estos eventos y creo que esto a todos los patinadores del mundo, les va a llamar la atención estar en un coliseo que esté rodeado de toda la gente, el calor humano que tenemos siempre los colombianos para brindar a los extranjeros. Y ya por último, para finalizar, tus redes sociales para que la gente te siga y te conozca. Viviana Osorio 22, ahí me pueden seguir, pueden ver un poco de mi trayectoria y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bien.